Bienvenido a Espaya Azulgrana, si quieres estar informado al instante de toda la actualidad del club, disfrutar de directos, contenidos exclusivos, sorteos y formar parte de una gran familia barcelonista, este es tu canal, no esperes más y suscríbete, activa la campanita y no te olvides de dar un fuerte like al vídeo, es gratis y ayudas al canal a seguir informándote de la actualidad del Barça y al sostenimiento del canal, te agradecemos la suscripción. Y aprovecharon su oportunidad, como fue el caso de Franquesie, también marcó Rafinha, doblete de Lewandowski, que no está acusando la inactividad por sanción en Liga. Ansu Fati volvió a marcar, lo que es una gran noticia, que el canterano esté recuperando su olfato goleador. Muy buen partido, como hemos dicho, de Franquesie, con asistencias y gol incluida. Y de nuevo, Ferran, pues la situación es preocupante, ¿no? En las últimas horas, según diversos medios de comunicación, han hecho público que Ferran había contratado un psicólogo de cara a mejorar su rendimiento y recuperar la confianza. Ojalá le vaya bien, porque yo soy de los que piensan que Ferran Torres puede ser muy útil al FC Barcelona. Ferran Torres, que junto con Lewandowski, recordemos, se perderán los próximos dos partidos de Liga por sanción. Getafe y Girona en Montilivi y Ansu Fati, como ya comentó Xavi, será titular en ambos, salvo lesión o sanción. En el otro encuentro de la cerámica, el Real Madrid pasó, el Villarreal se fue al dejanso con un 2-0 y el Real Madrid remontó un 2-3. ¿Cómo remontó el Real Madrid? Pues con Gil Manzano haciendo su trabajo. Para eso fue colocado el señor Gil Manzano cuando no era el árbitro designado para esta eliminatoria de Copa del Rey. Para eso fue puesto Gil Manzano, para ser partícipe en que si el Real Madrid, por cualquier circunstancia, corriese el riesgo de caer eliminado, pues Gil Manzano pudiese hacer su trabajo, que es ayudar al Real Madrid a pasar. Expulsiones perdonadas, un penalti del libro de Militao a Morales no señalado y el Madrid pasa de ronda. No se podía permitir, no interesaba que el Madrid, tras la de Black Buckley de la Supercopa frente al FC Barcelona, en la que el club azulgrana se proclamó campeón, viniese acompañada de una derrota-eliminación en la Copa del Rey, se hubieran encendido las alarmas ya en el Santiago Bernabéu, en los despachos, y hubiera sido una preocupación muy grande para Florentino Pérez, pero Gil Manzano cumplió con su cometido. Una Copa del Rey que en cuartos de final emparejará al FC Barcelona y a la Real Sociedad y al Madrid en un derbi en el Bernabéu frente al Atlético de Madrid, un sorteo celebrado esta misma mañana, Osasuna y Sevilla y Valencia Atlético de Bibliaos serán las otras eliminatorias. Memphis Depay ya se entrenó ayer en Madrid, viajó a Madrid y a expensa del reconocimiento médico y de que se haga oficial su fichaje por el Atlético de Madrid, Memphis Depay ya entrenó a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Un Memphis Depay que recordemos todavía no es oficial del todo hasta que se haga oficial el traspaso, oscilarán las cantidades entre 3 y 5 millones de euros más el 15% de opción de compra no obligatoria de Giannis Carrasco. Me parece a falta de 6 meses ahora pensando en una buena operación, el Barça se ahorra entre 8 y 10 millones de euros con Memphis Depay entre salarios y demás, con ese dinero del traspaso a Memphis Depay y de parte de sus salarios se va a poder inscribir a Gaby y Ronald Araujo como jugadores ya, sus nuevos contratos a total efecto del primer equipo. Podremos ya cambiar el número de Gaby por fin. Y con respecto a Giannis Carrasco pues son 15 millones para un jugador que creo que tiene una tasación bastante mayor, uno a los 60 del Atlético de Madrid que pedía el Atlético de Madrid obviamente, pero sí algo más de 15 millones y que le puede venir muy bien al fútbol del club Barcelona porque es una tasación muy baja y un jugador muy polivalente y en el caso de no quererlo en los próximos meses, Giannis Carrasco es un jugador que va a tener ofertas con total seguridad, el Barça podría ejercer esa opción de compra por 15 millones de euros y revenderlo a otro equipo y sacar un beneficio. Luego, visto las cosas en frío, no están tan mal. Ayer en Copa debutó Ángel Alarcón, otro de los jugadores del juvenil que contaba Xavi Hernández para ellos es Víctor Valvera, un Víctor Valvera que no va a seguir en el FC Barcelona, ha rechazado la renovación, al parecer hay equipos que le prometen una prima de fichaje bastante jugosa, entre ellos podría ser su destino el Brujas, equipo de Ferran Yugla y vamos a ver cómo le va a Víctor Valvera, parece que tiene prisas, esperemos que le vaya bien, si no quiere jugar en el Barça, quien no quiera, puerta y suerte. Yusufa Moukoko, Yusufa Moukoko ha renovado hasta el 2026 con el Borussia de Dortmund, se habla de que ha puesto en el contrato una cláusula barça asequible para el Barça en el caso de salida, pero Moukoko ha renovado por el Borussia de Dortmund. En las últimas semanas fuentes cercanas al entorno del fútbol. El club Barcelona comentaron que habían perdido el contacto con el internacional alemán, no sabemos si bien por parte del FC Barcelona o bien por parte de representantes en torno del propio jugador alemán. Parece ser que había detrás también una oferta muy importante del Newcastle, se hablan incluso de cifras en el Reino Unido, 10 millones de euros netos por temporada, unas cantidades a las que el Barcelona por supuesto no puede ni acercarse. Vamos a ver si en junio cambian las tornas y el Barça vuelve a apostar por Moukoko, si Moukoko realmente quiere venir, pero hasta junio Moukoko será jugador mínimo del Dortmund. Ha renovado hasta el 2026. Otro de los jugadores que podría venir era el caso de Gonzalo Guedes, pues bien al final la operación se ha venido abajo por un sencillo motivo y es que parte del FC Barcelona no veía bien la operación, no la creía la adecuada para sustituir a Memphis Depay, son jugadores de unas características muy distintas y finalmente Gonzalo Guedes ha acabado firmando por el Benfica en modo cesión sin opción de compra, no ha podido conseguir la opción de compra el Benfica de Wolverhampton hasta junio. El Barça seguirá arrastrando el mercado, va a llegar alguien para suplir a Memphis, de eso no debemos tener dudas, nos vemos en el próximo vídeo, chicos, dad un fuerte like, suscribiros, es gratis, no os cuesta nada, hasta la próxima, sed felices, visca al Barça. ¡Gracias!